Vamos a ver. 1 partido 11. Tengo que poner un 0 aquí porque no cabe. Y todavía no cabe, tengo que poner un 0 aquí. 9 por 11 es 99. 1. ¿Ahora qué hago? Pon otro 0. Pero como no me cabe, bajo la cifra siguiente que es un 0. Como no me cabe, pongo un 0 aquí, un 0 aquí. Y ahora sí. Otra vez. 9 por 11 es 99. 1. Bajo la cifra siguiente. No me cabe. Pongo un 0 aquí, un 0 aquí, si me cabe. 9 por 11 es 99. Y otra vez. O sea que sería 0,09090909090909090. Podría poner que es... ¿Vale? Ahora me dice. 1 partido 111. Entonces ve ya lo que va a dar, ¿no? 0,009. Y repetido hasta el infinito. ¿Por qué es 0? ¿No sería igual? No. Esto es cierto que la calculadora te da... 9 puntos. Por 10 elevado a menos 3. Estas notas en científica. Notas en científica es que... Pues... No, pues quita. Pero bien, te lo tienes que saber. Hay una manera, de un modo de la calculadora que se quita, pero... Entonces esto sería... 0,009... 0,009... 0,009... Y así hasta el infinito. Ahora te ponen... ¿Puedo poner 0,009 el periódico, no? Sí. Podrías poner... 0,00900... Periódico. Ahora te ponen 1 partido 1111. Ya... Ya el seguido. Si aquí hay 2, 1. Aquí hay un 0. Aquí hay 3, 1. Aquí hay 2, 0. Va a ser... 0,0009... Con 3, 0. Y así hasta el infinito. Dices... ¿Podrías hacer la expresión decimal de 1 partido... ¿Cuánto 1 hay aquí? 1, 2, 3... 7, 1. Y esto sería... 0,009... Aquí hay 4, aquí hay 3. ¿Podrías 7? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Y luego un 9... Y 6 ceros más. No, espérate. 5. No, 6 porque son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lo acorre con la calculadora verás que es así. Y así hasta el infinito. Comprobar vuestra conjetura hallando su fracción generatriz. ¿Cómo se hace la fracción generatriz? Esto vendrá aquí, ¿no? ¿No? Pues mira, para hacer la fracción generatriz de esto... ¿Esto lo puedo borrar, no? Sí. Es hacerlo al revés. ¿Vale? Sería... El número es... 0,090. ¿Vale? Entonces lo que se hace es... Multiplicar el número por un 1 seguido de tanto 0 como tenga el periodo. Esto sería 100n. No. Algo que no te lo explico. Se multiplica el número por tanto... 1 seguido de tanto 0 como cifra decimales tenga. Es decir, 100n. 1.000n sería... Los 0, no hace falta que lo ponga, pero lo voy a poner. 0,90,90 periodos. 90 hasta que te canse. ¿Vale? Pero... ¿Qué? ¿Por qué ha salido eso? ¿El qué? Lo de... ¿Ha puesto 1.000n por los números... Te explico. Para sacar la fracción generatriz de un número decimal periódico mixto... Este es mixto porque tiene un número fuera. ¿Vale? Se multiplica el número por un 1 seguido de tanto 0 como decimales tenga. Y luego se multiplica el número por la cifra que esté fuera del periodo. Hay una fuera del periodo. 10n. 10n sería... 0,90,90,90. Fíjate que si tú restas esto... Si tú restas esto menos esto, todos los decimales se te van. Y te queda 90. Y aquí te queda... 1.000n menos 10n, 990n. Entonces n sería... 90 partido 990. Que si lo simplifica entre 90 te queda 1 partido 11. Que es la fracción de la que hemos partido. Entonces repito. Para sacar la fracción generatriz de un número periódico mixto... Se coge y se multiplica el número por un 1 seguido de tanto 0 como decimales tenga. Y luego el número por un 1 seguido de tanto 0 como cifra esté fuera del periodo. Se restan y con eso lo que consigo es quitar todos los decimales. Gracias. ¿Qué? Gracias.